Música Bienvenidos a esta nueva emisión. Gonzalo Araujo, el secretario departamental de salud, acaba de concertar una rueda de prensa en la cual lanzó una alerta amarilla departamental por motivo de la Semana Santa como medida preventiva. La alerta amarilla es una manera de alertar a los hospitales clínicas y a la comunidad en general sobre la posibilidad de que algún evento fuera de lo normal ocurriera por el conglomerado que atrae la parte turística de la Guajira como ocasión del puente más largo del año que es la Semana Santa. Están prevenidos los hospitales para poder atender en el caso de que se presente alguna eventualidad, la parte de intoxicación alimentaria, si se presenta, si accidentes, etc. Ahí trabajamos de manera coordinada con la Policía Nacional. Nosotros estamos atentos a cualquiera y la misma secretaría deja las 24 horas un funcionario en el centro regulador de urgencias para que pueda la gente inclusive llamar cualquier queja que haya en una atención de una clínica y de tal manera que esta alerta lo que hace es prevenir. Guerra avisada no mata soldados, estar avisados para que en el eventual caso que algo ocurra podamos actuar de manera rápida y evitar casos que lamentar. Las autoridades departamentales y municipales ya poseen planes de contingencia para evitar cualquier eventualidad, pero ellas esperan a que no sean necesarias tantas medidas. Con la cámara de Aníbal Redondo informó para Noticias Guajira Channel, Luis Pichón. Hasta la próxima.